La sección española de Radio Taiwán Internacional les presenta un programa mensual con la información y el entretenimiento de la cultura de Taiwán. En colaboración con emisoras del Centro y Sudamérica, cruzamos el Pacífico y llegamos a sus hogares. En nuestra cita mensual les acercamos las culturas china, taiwanesa, haka y aborigen constituyentes de la sociedad multifacética de Taiwán. Escuche nuestra programación habitual en español a través de nuestra página web. Si desea obtener más información de Radio Taiwán Internacional, puede escribirnos a la siguiente dirección postal. Radio Taiwán Internacional, PO Box 123-199, Taipei 11199, Taiwán, República de China. O si lo prefieren, pueden visitar nuestra página web en es.rti.org.tw. Taiwán y su cultura urbana, calles y comercios tradicionales, edificios históricos y puntos escénicos importantes. Parte en todas sus expresiones, exposiciones y eventos de diferentes temáticas. En La Brújula acercaremos la presencia y esencia cultural de Taiwán a la palma de tu mano. Cada semana con Mayder Gómez en La Brújula. Estimados oyentes de RTI, bienvenidos a esta nueva edición de La Brújula. En el siguiente programa vamos a hablar de una exposición presentada en el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo de Artesanía de Taiwán, situado en Taipei. Se trata de una exposición de piezas de té bajo el título Implicación de la cerámica y la ceremonia del té. En esta edición acercaremos a nuestros oyentes los orígenes de la ceremonia del té y su artesanía y explicaremos algunas ideas interesantes sobre esta faceta cultural tan característica de Asia. Todos los detalles tras una breve pausa. Convendría comenzar primero por tener una idea general del inicio y desarrollo del arte del té, sus utensilios y su conexión con la cerámica. En la presentación sobre dicha exposición se explica que con las demandas en las formas de vida de las personas, la función de los utensilios ha ido tomando su propio camino de desarrollo también. Lo último en las funciones de los utensilios continúa creándose a lo largo del camino y como resultado los artesanos se han hecho más y más refinados. Un ejemplo es el desarrollo de la cultura del té por todo el mundo. La cultura del té y los utensilios de té están intrínsecamente relacionados. Con los cambios introducidos a la cultura del té durante los diferentes periodos de las dinastías chinas, los utensilios de té y las tendencias en la bebida del té han ido adoptando diferentes formas también. Estos cambios a menudo reflejan el desarrollo económico y los valores culturales de diferentes eras. Según indica la curación de la exposición, el despegue económico durante la década de los 70 en Taiwán preparó el camino para una tendencia cultural y artística que estaba por florecer. Al mismo tiempo, la industria del té en Taiwán, bajo el nombre del arte del té, Cha Yi en chino, abrió pronto un nuevo capítulo para tomar té en las muchas casas de té de la época y floreció el mercado de la cerámica, comenzando el fervor por la fabricación y la colección de teteras. Entraron en escena muchos artesanos con su dinamismo y gran potencial. Estos artesanos trajeron consigo valores pragmáticos y artísticos en la fabricación de los utensilios de té, comenzando a dar forma a una nueva cultura del té. Este es el contexto o escenario de cómo la ceremonia del té de ahora, en chino conocido como Cha Xi, cobra protagonismo durante las pasadas décadas tras una serie de intentos llevados a cabo por la industria del té. La cerámica del té en Taiwán juega un importante papel en el desarrollo de la cultura del té y el arte de la cerámica. El arte moderno del té de Taiwán y el arte contemporáneo de la cerámica, ambos, habitan en ámbitos o campos separados. Ahora, en cambio, están intrínsecamente relacionados. Entrevistamos a Li Xinlong, presidente de la Asociación de Cerámica Artística de Taiwán, quien nos habló del desarrollo entre la cultura del té y la cultura de la cerámica. Escuchemos. Durante esta última década ha habido dos vertientes en Taiwán. Una tiene que ver con el desarrollo de los utensilios de té y otra con el desarrollo de la cultura del té. En el pasado, el conocimiento de los utensilios del té entre el círculo del té estaba más inclinado hacia las teteras, las teteras de bocaro del continente. En los últimos diez años, los utensilios de té creados por los artesanos de cerámica de Taiwán se han desarrollado a partir de la forma de trabajar los materiales y de los métodos de cocción, con un resultado diverso y abundante. Esperamos que a través de exposiciones como esta y de intercambios relacionados se puedan conseguir conexiones más estrechas entre la cultura del té de Taiwán y la cultura de la cerámica para que quienes se mueven en este círculo comprendan que las teteras producidas por los artesanos pueden ofrecer a la cultura del té y a la ceremonia del té muchas opciones en utensilios de calidad. A primera vista, la influencia parece brotar de un pensamiento joven y dinámico, pero echando la mirada atrás al contexto histórico, se trata de una tradición arraigada de la cultura del té de dinastías pasadas. Se integra además la herencia cultural de los artesanos de la cerámica china. Juntos, con conceptos de continuidad e innovación, se forjan el arte del té y la conciencia cultural de la época. El señor Li nos explicó a grandes rasgos en qué consiste la ceremonia del té. Escuchemos. La ceremonia del té no consiste únicamente en el té que se utiliza para prepararlo. Quien lo prepara debe realizar una elaborada presentación que forma parte de la ceremonia del té. Desde la elección de los utensilios hasta su carácter artístico, quien lo presenta puede dar un paso más allá en su preparación. Al promover los utensilios del té de Taiwán, bajo el contexto de la cultura del té y de la ceremonia del té, queremos ofrecer a los expertos en té una combinación de utensilios más abundante y artística. El señor Li incide además en la importancia de los utensilios, el tipo de té y el rol que juega el artesano. A la hora de escoger el tipo de té que se va a preparar, considerando que hay seis principales tipos de té, hay que tener en cuenta que diferentes tipos de té deben ir acompañados de determinadas teteras y utensilios para que tras su elaboración el té presente sus mejores propiedades. Así es como se puede dar valor añadido a su preparación. Durante estos últimos años, el artesano ha tenido que aprender además la ceremonia del té, ha tenido que comprender la cultura del té y los rasgos del té para que a la hora de hacer una tetera y sus utensilios, tenga en cuenta que sean prácticos y al mismo tiempo artísticos. La exposición organizada por la Sociedad de Cerámica de Taiwán y el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo de Artesanía de Taiwán y coorganizado además con la Asociación Cultural del Té de Taiwán, ha contado con un foro sobre el té y sus utensilios, así como un seminario sobre la cultura de la cerámica del té. Para el foro sobre el té y sus utensilios se ha invitado a tres especialistas de la industria del té para exponer su visión de la calidad y características de los utensilios del té y cómo ambas se complementan entre sí. Por otro lado, el seminario sobre la cultura de la cerámica del té ha contado con la participación de colegas y universidades. A través de esta exposición, el profesional del té, además de entender de tés y de técnicas de preparación, puede saber más de la calidad de los materiales y de las técnicas de cocción en la elaboración de utensilios para que todos estos conocimientos le permitan comparar y adaptar el tipo de té a los utensilios que va a utilizar para que la ceremonia del té que vaya a presentar cobre su mayor valor. Hasta aquí ha llegado nuestra edición de La Brújula de hoy. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Taiwán y su cultura urbana, calles y comercios tradicionales, edificios históricos y puntos escénicos importantes. Parte en todas sus expresiones, exposiciones y eventos de diferentes temáticas. En La Brújula acercaremos la presencia y esencia cultural de Taiwán a la palma de tu mano. Cada semana con Mayder Gómez en La Brújula. Estimados oyentes de RTI, bienvenidos una edición más a La Brújula. Soy Mayder Gómez y en la siguiente edición presentaremos el Museo Conmemorativo de Papel Shuhuo, un pequeño museo situado en el corazón de la capital, Taipei. Introduciremos su historia, detalles interesantes sobre la materia prima y las técnicas utilizadas en la producción artesanal del papel y algunas de las actividades que se llevan a cabo en el museo. Todos los detalles tras una breve pausa. El museo fue establecido en octubre de 1995. Chen Shuhuo, el fundador del Changchuan Cotton Paper, quien había sobrevivido a un accidente de avión en 1990, había soñado con establecer un museo dedicado especialmente al papel. Tras cinco años de duro trabajo, el Museo Conmemorativo de Papel Shuhuo fue inaugurado en 1995, dedicado a la memoria de Chen. En 1999, la fundación Changchuan Cotton Paper y el Museo Conmemorativo de Papel Shuhuo se fusionaban para convertirse en la Fundación Conmemorativa de la Cultura del Papel, comprendiendo que la vitalidad del museo depende de su integración con los visitantes, el museo organiza exposiciones y actividades que propician la participación del visitante con el objetivo o misión de educar e iluminar. Al coleccionar y clasificar de manera sistemática los artefactos relacionados con el papel de Taiwán, el museo quiere reflejar la singular historia y cultura del papel de la isla. El Museo Conmemorativo de Papel Shuhuo, el único museo de papel de Taiwán, proporciona al visitante un ambiente cálido y cómodo en un entorno espacioso y presenta al visitante diferentes exposiciones especiales, además de experiencias únicas en la elaboración del papel y visitas guiadas. El museo de cuatro plantas y 529 metros cuadrados es una casa tradicional estrecha y larga de Taipei. En la primera planta se encuentra la sala de exposiciones y una pequeña fábrica artesanal de papel. Un vídeo explicativo presenta información relacionada y los visitantes tienen acceso a diferentes tipos de papel, incluyendo papel tradicional, moderno, artístico y de diseño. Aquí el visitante puede conocer la industria de impresión del histórico pueblo del papel como es Puli en el condado de Nantou, a través de demostraciones en la elaboración de papel artesanal en la fábrica a pequeña escala situada al fondo de la primera planta. La segunda planta está dedicada a exposiciones especiales con el papel como idea central. La tercera planta es el área de exposición permanente del museo. Aquí se muestra brevemente la historia y evolución del papel, además de diferentes tipos de papel utilizados en el día a día, como el papel para altavoces, el de absorción de aceite, el papel de carbón de bambú o el papel para pescar. Se explica también su proceso de elaboración tradicional y moderno, además de presentar las características principales del papel. Y para finalizar, la cuarta planta es el área de experimentación. En esta planta, el visitante puede experimentar la elaboración artesanal del papel bajo la guía de expertos del papel. En el museo, el visitante puede aprender sobre la historia de la planta papel arroz o Tong Chao, un arbusto endémico de Taiwán. Al parecer, el primer registro que se tiene del uso de esta planta se remonta al año 1717 antes de la era común, utilizado para absorber los fluidos de los fallecidos. También se utilizaba como diurético en la medicina china para la lactancia y se utilizaba como decoración floral. Se habla del taiwanés que elaboró una fina lámina de este tipo de papel o de la corporación planta papel arroz de Shinshu durante la ocupación japonesa, entre otros. Se trata de un tipo de papel de textura fina y suave que brilla a contraluz, que absorbe fácilmente el agua y que se expande rápidamente cuando se moja. Entrevistamos a la profesora Bianca Huang, quien nos explicó los diferentes tipos de papel utilizados en Taiwán. La profesora Huang nos explicó que hay que diferenciar entre el papel utilizado en la producción industrial y la artesanal. En la producción industrial se utiliza la fibra de la pulpa de madera extraída de los árboles. Quisimos conocer más detalles sobre el papel artesanal. Escuchemos. El papel artesanal se elabora a base de la corteza del árbol para la elaboración tradicional del papel utilizado en la caligrafía y pintura asiática, como el papel de seda o el papel shuan, también conocido como papel arroz. En Taiwán contamos con un papel shuan muy característico. Se utiliza la fibra de la hoja de la piña para hacer este tipo de papel. Dentro del papel de escritura, este tipo de papel se considera de grandísima calidad. Quizás nuestros oyentes se pregunten cómo se elabora el papel artesanal en Taiwán. Vamos a escuchar lo que nos dice la profesora Huang. Utilizamos un instrumento muy artesanal, una especie de criba o esterilla de bambú, para conseguir elaborar muy meticulosamente una pasta con la fibra un poco más larga de la corteza. Es algo que las máquinas no pueden llegar a hacer. La criba de bambú se introduce dentro del agua y esta se mueve de un lado a otro tres veces. El agua y la fibra de la hoja se mezclan con cada movimiento realizado delante y atrás, a izquierda y derecha, para que la fibra quede bien distribuida por toda la esterilla o pantalla. ¿Y qué se hace a continuación cuando la fibra queda bien distribuida por toda la esterilla? El siguiente paso es algo único en Taiwán. Escuchemos. Encima de la hoja colocamos un hilo de nylon. Se trata de algo exclusivo de Taiwán. La criba de bambú es un instrumento tradicional utilizado en toda Asia. Pero el uso del hilo de nylon es algo único en Taiwán. El motivo del uso de este hilo es separar en láminas el bloque entero sacado de la criba, que es como un bloque de tofu blanco que está enteramente plegado. Utilizamos este hilo para saber cuántas láminas extraeremos del bloque entero. Otro de los beneficios del uso de este hilo es que al eliminar el agua sobrante la lámina queda seca y aplastada. La lámina húmeda se coloca a continuación en una plancha caliente y se pasa a un cepillo para alisar la hoja. El resultado es un papel suave por la parte de abajo y más tosco por la parte superior donde se ha pasado el cepillo. A contraluz se pueden ver las líneas de la criba y a diferencia del papel industrial, el papel artesanal mantiene las imperfecciones de las esquinas. De lunes a sábado, todos los días, el museo organiza actividades de 20 minutos de duración para que el visitante pueda experimentar la elaboración del papel artesanal. Cada estación del año cuentan además con clases de diseño utilizando plantas de temporada para elaborar papel artesanal como por ejemplo la fibra de la piel de plátano. Los visitantes pueden usar además su propio papel usado de casa para crear nuevos diseños como cuadernos artesanales. Como veis, un museo que además de enseñar inspira a quienes quieren aprender más sobre la artesanía que encierra la elaboración del papel. Hasta aquí ha llegado nuestra edición de La Brújula. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!